Últimamente estamos acostumbrados a las filtraciones en Gears of War 4, personajes que aún no han salido y que ya conocemos que aparecerán en el juego. Pero ¿cómo es que se filtra o se conoce contenido anticipado a su anuncio oficial? Ya sea por personas que se dedican a meterse al código del juego para poder leer carpetas ocultas donde vienen cargados información que nosotros aún no podemos conocer. O simplemente empleados de The Coalition que a veces se le dan por jugar con personajes aún no lanzados, pero ellos sí tienen permitido utilizarlos. Dos de las razones más comunes de las cuales a veces se dan a conocer contenido oculto, pero hace poco se reveló un personaje con un método diferente de las que acabo de mencionar. Puesto en la descripción de los packs pasados y que después fue removido. Pero no venimos a hablar de este personaje, al parecer se ha estado circulando una foto donde se reveló un personaje que no tenemos en el juego actualmente. Michael Barrick. ¿Es real? ¿Es falso? La imagen para muchos es falsa, para otros un poco creíble, pero ¿cuál es la respuesta? Es falsa. Una imagen muy bien elaborada termina siendo solo eso, una imagen. Si esta prueba fuera real, más de uno tendría una foto del personaje, más de uno tendría la oportunidad de tenerlo en un pack, ya que está en el código, pero esta es la única foto que hay del personaje. No hay ningún clip, ni prueba en video. Una cosa es equivocarse con la descripción de un pack y otra más grave es que se active un personaje por error. Aún no sabemos si Michael Barrick se incorporará a esta nueva entrega de Gears. Así que no te dejes engañar, comparte este video para que tus amigos sepan la verdad y tampoco sean engañados. Dale a like al video, suscríbete para más contenido de Gears of War. Mi nombre es BlenFreshon y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!